que cada año están organizando, preparando y con buena actitud de que cada año se dé mejor esta fiesta patronal. Así que agradeciendo de manera muy especial también a la gente buena de Guaraneros Unidos que noche tras noche están aquí transmitiendo totalmente en vivo para la diáspora que están allá, que nos envía a Guaraneros Unidos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Personas que nos visitan desde otro sector, también la más cordial bienvenida, que la pasen bien aquí en el sector Las Mercedes, que en un tiempo y ahora se sigue diciendo que es la capital de las Guaranas. A Germán Sote que pare ahí la producción, porque en este preciso momento vamos a iniciar lo que es el show en Tarima, la más cordial bienvenida a cada uno de los artistas. Ahí tenemos el que nadie ha podido con él en Tarima, está por ahí. También el varón, está Dimanche, está la reencarnación de Malcolm Jackson, está por ahí el doble de Chicho Severino, también el cantante del pueblo. Así que artista nuestro de aquí, simple y llanamente le solicito al público presente un estímulo a cada uno de los artistas que estarán esta noche. ¿Cuál es el estímulo? Siempre que participen, el fuerte aplauso para la motivación, fuerte aplauso, porque se va a dar el 100% aquí en Tarima, esta noche, encendido. Vamos a disfrutar hasta más no poder y en este preciso momento viene un representante que representa la zona sur del municipio de Las Guaranas, que es el sector de los jardines. Él le dice Jan y va a interpretar la canción Cal y Arena. ¡Aplausos fuertemente! ¡Aplausos fuertemente! Esta fiesta patronal es la mesura de 2021. Estoy viendo encima de tu instrumental. Y en esta ocasión, es parte de mí, para ti. Es parte de tu cantante, mami. De tu cantante del pueblo. Ahí. Desde que te conocí. No dejo de pensar en ti. Tu carita, tu pelo, mesita. Dios bendiga a tu pala, tu mani. Por hacerte tan bonita. Desde que te conocí. No dejo de pensar en ti. Tu carita, tu pelo, mesita. Dios bendiga a tu pala, a tu mani. Por hacerte tan bonita. Mi corazón no aguanta. Un día más sin verte. Desde que te conozco. Todos mis días son de suerte. Mi muchachita. Y tú tienes todo lo que mi cuerpo necesita. Vente conmigo. Múdate pa' mi casa. Ya yo seré tu talsa y tú serás mi chita. Eres una mujer que nunca será malchitada. Mi princesita. Ay, tan bonita. Se me olvida todo cuando te veo. Porque solo quiero estar a tu lado. En el trabajo solo pienso contigo. Taco, tao. Y es que tú me vuelves loco. Mi mami chula. Sin ti nada me entretiene. No se va si conmigo se viene. Y es que tú me vuelves loco. Mi mami chula. Sin ti nada me entretiene. No se va si conmigo se viene. Desde que te conocí. No dejo de pensar en ti. Tu carita, tu pelo me cita. Dios bendiga a tu padre, a tu madre. Hoy la sentí tan bonita. Te adueñaste de mis pensamientos. Eres dueña de mi movimiento. Yo te juro, mami, que no miento. Dame la oportunidad. De llegar a tenerte. Mi princesa. Yo no sé lo que tú a mí me has dado. Pero tú me vuelves loco. Paso el día mirando tu foto. Porque yo quisiera ser sabio. Para saber la que sabe en tus labios. Convertirme en un astronauta. Para llevarte a la luna. ¿Cómo que dice? De corazón. ¿Tú sabes quién es? Especialmente para la hipócrita. Para el líder vocal que dice que nadie ha podido con él en tarima. Él dice. Él dice que nadie ha podido con él en tarima. La noche apenas comienza. Hoy calentando esta tarima. Mañana. José y su conjunto típico. Y para cerrar con broche de oro. El próximo martes. La Baby Prodigio. Fiesta patronal de San Mercedes. Dos mil veinticuatro. Eso. We'll be going. We'll be going. We'll be going. Vamos a eso. Que viene en esto. Bien. A continuación le vamos a presentar. El siguiente artista. Antes. El público puede acercarse a la Vía del Pi. Donde está Gladys. Donde está Minerva. Donde está las hijas de Lucas. También está Charo. Rafael Encarnación. Vengan para la Vía del Pi. Para que aprovechen el máximo de los talentos nuestros. A continuación. A uno que se le denomina la licuadora. Y hoy va a demostrar aquí. Por qué rayos le dicen la licuadora. Así que con el aplauso de todos ustedes. Llamamos a Fernando. La licuadora. La licuadora. Y directamente desde los Estados Unidos. Con el aplauso de todos ustedes. La reencarnación de Michael Jackson. Llamamos a Fernando. La Fiesta Patronales de Castillo 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 ¡Aplausos! 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 Y yo soy el terror de algo viva, que todo terminó, y yo le gané la letra Mi lega es mi droga, que hace un alito a su cuerpo Que nada me controla, que lo recibo siempre en tu hueso Y que te pones loca, que me hizo control entre mi pierna Que solo te les amo, que no le voy a cerrar por ti Digo a su cuerpo, que nada me controla, que lo recibo siempre en tu hueso Y que te pones loca, que me hizo control entre mi pierna Que solo tu desahogo, 1911 de septiembre